La posibilidad que nos da esta conferencia, esta segunda conferencia, de abrir caminos para trabajar el conjunto de los sindicatos, las organizaciones sindicales de nuestro país y del área de las Américas, sobre temas que hacen casi esencialmente a los compañeros que representamos. Los cambios climáticos afectan por sobremanera a aquellas personas que son representadas por nosotros. Y yendo a los ejes de esta conferencia, cambio climático y gestión de químicos, de productos químicos, tenemos que hacer hincapié en varias cosas inclusive que afectan a los pueblos de toda nuestra región. Una es el recurso natural indispensable y más importante que tenemos los habitantes de este planeta, que conjuntamente con el aire es el agua. Y aquí es donde debemos ser implacables en defender los derechos que tenemos todos los habitantes de nuestro planeta sobre el acceso a este recurso. El avance de las tecnologías es otro tema que también tenemos que encarar y de manera bastante importante. Todavía no tenemos las consecuencias del avance tecnológico en el sector agropecuario. La siembra directa ha traído aparejada la utilización de elementos, no sólo de semillas de tipo transgénico y demás, sino la utilización de fertilizantes y herbicidas, que todavía no hemos dimensionado cuál es el marco y cuál es el grado de complicación y de afección del subsuelo que es nuestra riqueza, la minería a cielo abierto. Hoy en nuestro país tenemos experiencias que en estas regiones aledañas a estas empresas, a estas explotaciones, sufrimos consecuencias de contaminación, de cambios.